Si no fue suficiente, sacamos más llaves, hoja de reuso Vamos a hacer una llave más complicada Una llave más complicada, esa sí va a ser Está medio grande, vamos a empezar con este Con este movimiento Ya lo están viendo, el movimiento de aquí Bueno, ya tenemos este Ahora enseguida de aquí, le hacemos esta pequeña Y después seguimos con esto igual Le damos este pequeño borde Que se una con esto Y enseguida lo siguiente Igual Ajá, ahí queda Entonces está este pequeño movimiento en trazos Igual le damos así Los acabados Va Después de este acabado Seguimos con la parte, mira Va a ser así De aquí a acá Entonces debemos medirle bien Hacia qué punto tenemos que ir Y así Igual acá Es una llave con adorno Es una llave con adorno Es una llave con adorno Parece un destapador Pero no se dejen engañar por la pinta Que hay aquí Igual En este movimiento Que es largo en sí Tiene que ser más largo De luego aquí Aquí corta Y se hace el mismo Detalle Va Viene bien así Y ahora El siguiente movimiento Que igual sería así Otro siguiente movimiento Con detalle Ligeramente desvanecido Por acá Y que llegue hasta este punto Va Ahora Después alzamos esta parte Y viene un acabado Un poco diferente Al que vimos en la llave anterior Una llave casi maestra Y por aquí le damos El siguiente movimiento Y aquí ya le damos Este si es de acá Listo Lo detallamos así Esto ya me está Poder gastar este punto No, tenésse un poco más gordo Sinceramente Igual ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Trus Ahora sí Acabamos Creo que de ese Lo vamos a desvanecer un poquito Listo Ahora sí Por de ellos Bien amigos Así queda esta Gran llave antigua Con un detallito Por ahí Eso es Una llave antigua Perfect Perfect ¡Suscríbete!